Y unos tacos. Comida mexicana. No, son horribles, loco. Salguen clip de eso y suban al TikTok. ¿Asustado, Potter? ¿Asustado? Pongan funk. Con funk sí se llega normal, eh. Se está cayendo mi casa, muchacho. Mucha lluvia. ¿Cómo? Locochón, gatín, se te fue la luz. Yo protejo, yo protejo. No mames. Oh, corre, corre, corre. No. Este locochón protege, dice. ¡Buen! Este locochón se quedó FK viéndome. Protegerse, traduce, responder Whatsapp. No, pues esto no. Creo que entró, creo que entró. Sí, sí, sí. Ah, no, fue Dari. Cuando Dari no dice ni una sola palabra, ya sabes que entró. Ya sabes que la está pensando. ¿Vieron esa? No la vieron venir, eh. No, yo no la vi. Ahí no, por abajo, ahí no, por abajo, ahí no, por abajo. ¡Mierda! ¡Qué bueno eres, hermano! ¿Por qué me bube aquí? ¡Pasó Shagowne, pasó Shagowne! ¡No, men! Bueno, entró a contratista. ¡Uy, nice! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! Están caos, 28 leves. ¿Qué pasa? No sé. Bien, Vicky, bien. No sé, no sé para dónde caminas. Siempre es la misma, ¿eh? Somos oleadas, somos oleadas. Vicky, Vicky, te empujo. ¡Entra, entra, Vicky! ¡Vamosos, vamosos! ¡Tres, dos, dos! ¡Nice! ¡Sani, te empujo, Sani, te empujo, Vicky! ¡Ey! ¡A ver, otra vez! ¡No mames! ¡Métase, metase! ¡Buenas! ¡Se eliminaron, Shagowne! ¡Qué ratos! Pero tomamos empates, ahora sí, sí es justo. ¡Ratas de mierda! ¡A la mierda! ¿Qué pasó? ¡Shagowne, es un juego! ¡Es un juego! Yo no puedo, no, estoy en mi puta vida. ¿Cómo? ¿No? ¡Ay, no! ¿Es al ready in the party? ¿What? ¡Uy, mixtea! Siempre nos toca juntos, mixteca, anda. ¡Ah, Vicky no entró, Vicky no entró! ¡Meno mal, menos mal! ¡Porta! ¡Mictea, mixtea! Vale, vale, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Tranquila! ¡No pasa nada! ¡Ah, me metí, yo gané! ¡Ja, ja, ja!